Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Celebraron ese gran día con una fiesta, las palabras de Kera me hicieron llorar a Hande. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. En uno de los días más calurosos del verano, se celebró una magnífica fiesta en una de las villas de lujo de Estambul con vistas al Bósforo, donde los famosos actores Hande Ercel y Kera Mbursin se reunieron con sus seres queridos y amigos para una celebración especial. La pareja más comentada en las redes sociales celebró el tercer aniversario de su relación con esta noche especial y logró que cada momento fuera inolvidable para sus invitados y fanáticos. Sin embargo, lo que hizo que la noche fuera realmente inolvidable fue el emotivo discurso de Kera Mbursin para Hande. Este discurso hizo llorar a Hande y conmovió profundamente a los invitados. El comienzo de la celebración, el encuentro de magnificencia y elegancia. La fiesta tuvo lugar en una villa con vistas al Bósforo, en una de las zonas más prestigiosas de Estambul. El tema de la noche se determinó como elegancia y amor. Cada detalle de la organización reflejó el estilo elegante y romántico de la pareja. El gran jardín de la villa estaba decorado con flores de un blanco puro y detalles dorados. Hande Ercel brilló como la estrella de la noche con su vestido de encaje blanco diseñado especialmente por su diseñadora de moda. Kera Mbursin lucía extremadamente elegante con un clásico smoking negro. Invitados y acciones en redes sociales. La fiesta reunió a los nombres más famosos de Turquía. Entre ellos se encontraban famosos actores, cantantes, directores y muchos nombres importantes del mundo de la moda. Uno de los nombres más llamativos de la noche fue el de Demet Ozdemir, amigo íntimo de Handi Kerem. Demet compartió muchas publicaciones en su cuenta de redes sociales durante la fiesta y compartió la felicidad de la pareja con sus seguidores. Hubo actuaciones de música en vivo durante toda la noche. Eidis, uno de los artistas más populares de Turquía, ofreció una actuación especial y emocionó a los invitados. Las actuaciones de DJ aseguraron que la pista de baile estuviera llena durante toda la noche. Una sorpresa emocional de Kera Mbursin. Sin embargo, el momento más inolvidable de la noche fue el emotivo discurso de Kerem para Handi. Hacia medianoche, mientras los invitados se reunían, Kerem subió al escenario con un micrófono en la mano. Bajo la significativa mirada de Handi, Kerem comenzó a pronunciar un sentido discurso. Mientras hablaba de su amor que comenzó hace tres años, expresó cómo Handi tocó su vida y lo feliz que estaba con ella. Kerem dijo, cada día contigo es más hermoso que el anterior y expresó su amor por Handi con toda su sinceridad. Tras estas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Handi. Ese momento se convirtió en una escena que tocó el corazón de los invitados. Handi se acercó a Kerem, lo abrazó y le agradeció, diciendo te quiero mucho entre lágrimas. Este momento quedó grabado en la memoria como uno de los momentos inolvidables del partido.